La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, celebrando este domingo, Día del Señor, disponemos nuestro corazón pidiendo perdón de nuestros pecados. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Que nos tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre en el cielo, y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Señor Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios. Gloria a ti, gloria, gloria, aleluya a ti, oh Señor, gloria a ti, oh Señor. Gloria a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva a tu amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Oremos. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Este es el mandamiento y estos son los preceptos y las leyes que el Señor, su Dios, ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión, a fin de que temas al Señor, tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Por eso, escucha, Israel, y empeñate en cumplirlos. Así, gozarás de bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que emana leche y miel, como el Señor, tu Dios, te lo ha prometido. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Mi Dios, el peñasco en que yo me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoqué al Señor que es digno de alabanza y que da salvo de mis enemigos. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Glorificado sea el Dios de mi salvación. Él concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes tuvieron que ser muchos, porque la muerte les impedía permanecer. Pero Jesús permanece para siempre. Posee un sacerdocio inmutable. Desde ahí que Él pueda salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos. Santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, Muy bien, maestro. Tienes razón al decir que hay un solo Dios y que no hay otro más que Él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, Tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Evangelio de hoy nos pone en el corazón del Evangelio, porque nos pone en el corazón del Dios en que creemos que, como dice San Juan, Dios es amor. Y precisamente la primera lectura nos trae ese mandamiento primordial que todo israelita conocía desde niño. Escucha Israel, yema Israel, escucha. ¿Qué es lo que tiene que escuchar una israelita? Que el Señor Dios es uno y que la respuesta a este Dios que nos ama es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y que eso había que repetirlo para que quedara grabado en el corazón. Jesús toma este mandamiento y lo pone primero y le añade unido el amor al prójimo. No hay nada que despierte más nuestra capacidad de amar que sabernos amados. Un chico, un niño que es amado desde pequeño va desarrollando esa capacidad de amar. ¿Dónde está entonces la clave del Evangelio de hoy? Que este mandamiento del amor, este mandato que nosotros estamos llamados a obedecer antes que un mandato, es un don que recibimos. El don de sabernos amados infinitamente por Dios. Cada uno de nosotros, todos los seres humanos podemos decir Dios me ama incondicionalmente. Me ama porque soy criatura suya, porque me ha dado un alma espiritual, porque guarda para mí un lugar en el cielo. Y porque su Hijo Jesucristo ha venido a la tierra hasta el extremo nos ha amado, hasta el extremo de la cruz para salvarnos. Puedo decir como San Pablo y cada uno de nosotros puede hacerlo, él me amó y se entregó por mí. Y es desde este conocimiento, desde este sabernos y experimentarnos amados por Dios, que le respondemos al amor con amor. Decía San Juan de la Cruz, amor con amor se paga. No hay otra paga para el amor que la respuesta amorosa. Este amor a Dios va indisolublemente unido en la vida cristiana al amor al prójimo, empezando por los más próximos, empezando por los padres, por los hermanos, y luego será por el esposo, la esposa, los hijos, y después seguir ampliando. Y obviamente teniendo un amor particular para aquellos que sufren y que en su rostro de sufrimiento nos manifiestan el mismo rostro de Cristo. Un gran santo, San Juan Bosco, decía, el que se sabe amado ama. Qué bueno, entonces, que es que nosotros amemos y que demostremos que amamos para que así la persona, al ser amada, también ama. El que ama en cristiano da el primer paso, no está esperando a ver si el otro me saluda y yo lo saludo, a ver si el otro me hace un favor y yo se lo hago. Está llamado a dar el primer paso, a correr el riesgo, el riesgo de que el otro no corresponda, el riesgo de la gratuidad del amor. Pero seguramente encontremos respuesta de amor al amor. San Juan de la Cruz decía también, al final de la vida, te examinarán en el amor. La gran pregunta que Dios nos hará, que Jesucristo, nuestro Salvador, pero también nuestro Juez, nos hará al encontrarnos cara a cara con Él después de nuestra muerte, es si amamos. Ojalá podamos responder con una vida llena de amor. Que así sea. Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, traemos al altar, junto con el pan y el vino, las intenciones que nos hicieron llegar en nuestra red de oraciones ingresando a www.icmtv.uy y por las que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube y en las redes sociales. Jesucristo, da voces de paz, que tu pueblo crezca en la unidad. Siendo Dios, hombre te hiciste para poderte entregar en la cruz sangriento altar donde a los hombres te diste al morir te diste todo ofreciéndote en la cruz. Y era el cielo buen Jesús que nos dabas de ese modo. Jesucristo, danos este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos Señor que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo Señor nuestro. Por Él, adoran tu grandeza, los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, osana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, Santo, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, con mi hermano Luis Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con el gozo la alegría que nos da sabernos amados por Dios como hijos queridísimos decimos al Padre como el mismo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo. Tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo darnos la paz darnos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la mesa del Señor Señor no signo que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Dios Padre tú me conoces sabes mi nombre creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas Señor que jamás me separe y va aumentando y va aumentando tu voz resuena tu voz es clara tu voz resuena tu voz me impulsa tu voz resuena resuena a mí me viste caer mil veces pero tu mano rendiste para levantarme ahora no tengo miedo si estás conmigo podré seguir por tu sendero a muchos tú has invitados y pocos te han respondido tu voz resuena a mí y va aumentando tu voz resuena a mí tu voz es clara tu voz resuena a mí tu voz me impulsa tu voz resuena a mí oremos te pedimos Padre que crezca en nosotros la acción de tu poder para que restaurados con estos sacramentos celestiales tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén glorifiquen al señor con sus vidas pueden ir en paz demos gracias a dios estrella del alba del paterno día el sol de la patria miraste nacer nuestra voz te aclama capitana y guía como fuiste un día de los treinta y tres fuiste toda nuestra virgen campesina flor de nuestra tierra como el macachín se doraba el trigo bajo tu hornacina e iban los corderos parando hacia ti amén amén